Seguimos hablando sobre este mismo tema, la dirección de tránsito lanzó la campaña de control electrónico policial para choferes y buses. Recordemos que el 85% de los accidentes son por fallas humanas. Todos los casos, casi todos los casos, no quiero decir todos, casi todos los casos, imprudencia del conductor. Ya por alcohol, ya por distracción, ya que estaba por el conductor, fallas mecánicas son mínimas. Los datos estadísticos dan cuenta que el 85% de los hechos de tránsito tienen que ver mucho por las fallas humanas. Ya sea por imprudencia del conductor, exceso de velocidad o por conducir en estado de ebriedad. Ha habido tramos muy, muy tristes. El de Uruguay-Potoxí estamos reforzando, va a ser el siguiente paso implantar este sistema allá también, a objeto de realizar este control. Y obviamente con la ley de seguridad vial que está en este momento en socialización del anteproyecto de ley, vamos a poder implantar obligatoriamente el uso de los GPS, lo que va a permitir un control total ya de los buses. En lo que va del año, tan solo 10 hechos de tránsito dejaron como resultado. 138 personas heridas y 30 fallecidos. Las causas nuevamente por exceso de velocidad y conducción sin el descanso correspondiente. Ante el incremento de viajes interdepartamentales por estas fiestas de carnaval, la policía lanzó el sistema de control electrónico policial para choferes y buses, que contribuirá a reducir el riesgo de accidentes de la gente que viaja por vía terrestre. Es un sistema de control electrónico que se está implantando en la terminal de buses La Paz y Oruro, ya está vigente en Santa Cruz, que permite un registro y control efectivo de los conductores, de los buses, los horarios. Además, tenemos ya la ruta del bus, tenemos la historia del conductor, cuándo viaja, cuándo llega a destino, qué tiempo debe descansar, si está la licencia vigente, cuál es su domicilio, sus teléfonos, todos los datos pertinentes para que salga en hora, llegue en hora, no se detenga.